José Luis Bustamante Rodríguez tiene 50 años. Si es que van a dejar cantar a Miroslava, pidan que interprete Guantanamera. Estoy lavando mis cobijas y mientras los escucho, también le echo un ojito al internet. Aceptó Miroslava cantar. ¿A qué le pidieron? Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, Guajira como yo, de donde crece la palma, Guajira como yo. Yo soy un hombre sincero, Guajira como yo, de donde crece la palma, Guajira como yo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. No tiene perdón de Dios, ¿quién le pega a su mujer? No tiene perdón de Dios, ¿quién le pega a su mujer? Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira 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 Guaj Con los hombres de mi tierra Quiero mi suerte hecha Con los hombres de mi tierra Quiero mi suerte hecha Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, sí, señor Guajira, como yo presumo Guajira, sí, señor Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Que busca en el mar Guajira, sí, señor Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Carlos González haciéndonos sufrir al final ¿Verdad, Miroslava? Sí, porque quería yo echarme otro versito De tanto gusto De varias opciones Había muchas Muchas memorias que tienen Muchas comparsas Que recuerdan varios Y me decían, no, sí está la otra Entonces, creo que todas son sabrosas Y podría hasta uno inventarse alguna Con lo cual, por ejemplo No, invéntate una A ver Estoy en el programa De buenos, muy buenos días Estoy en el programa De muy buenos, buenos días ¿A quién dirige Serrano? A todas las muchachitas A todas las muchachitas Le saca el buen provechito Acabo de escuchar a la bailarina Cantante, telefonista y compositora Miroslava Ernestina Graciela Rojas Cruz De 68 años En San Vicente Chicoloapan Mi esposo murió el jueves pasado Antes de morir Pidió que le hablara a Héctor Para decirle Que él había sido su fiel seguidor Y que Derencia Me dejaba el programa Quiero decirle a Héctor Que esta fue su última voluntad Él nunca dejaba de escucharlos Y cada vez que lo internaban Lo primero que jalaba Era su radio Para seguir con su transmisión Julio García de Magdalena Contreras Tiene 35 años Felicidades por su Guantanamera Me divertí mucho Así como esa Póngale más enjundia A las demás melodías Así que sí, bonita